Queremos saludar muy afectuosamente a todas las vecinas y vecinos de nuestro querido San Bernardo. Quiero saludar con especial afecto a las familias, a las familias que en este año de pandemia sufrieron el distanciamiento de sus seres más queridos, a quienes sufrieron el desempleo, a quienes están sufriendo el desempleo. Quiero saludar a las familias que sufrieron la enfermedad y algunas que están de duelo. Vaya de parte mía y del municipio San Bernardo un afectuoso saludo en este año tan difícil. Queremos afrontar el año 2021 con mucha esperanza, quizás no con grandes soluciones, pero con la capacidad de acompañarnos, de ser un servicio público que está en los barrios, que está con la familia, que trabaja en comunidad y que se siente parte de cada uno de los lugares, barrios de San Bernardo, donde hay alguien sufriendo y necesita una esperanza. Un afectuoso saludo de año nuevo para todas las sanbernardinas y sanbernardinos y enfrentamos un 2021 con esperanza, con solidaridad y trabajando juntos. Muchas felicidades. Gracias por ver el video.